Muy buenos días a todos. Estamos en ABC del judaísmo explicando la Haggadah de Pesah en la tercera sesión. El día de ayer explicamos las preguntas del Manishtaná, el origen de las preguntas, la importancia de preguntas y respuestas, para quién fue hecho o elaborado el tema de las cuatro preguntas. El día de hoy vamos a hablar de la respuesta. El creador de la Haggadah o los creadores de la Haggadah pusieron una respuesta inmediata, lo mínimo requerido posible que cumpla con los requisitos de la noche del ceder. Y es el abadim hainu le faroob en Israel. Esclavos fuimos a faroob en la tierra de Egipto. Bayotienu hashem elokeno misham, el creador, nuestro gobernante, nuestro soberano, nos sacó de ahí. Be'ad hazaká con una mano fuerte, u'bizu'a no tuya, con un brazo extendido. ¿Qué significa be'ad hazaká u'bizu'a no tuya? Con milagros. Con milagros explícitos, abiertos, manifiestos, con grandeza de milagros. Eso es be'ad hazaká u'bizu'a no tuya. Y luego dice, Si fuese que Akadosh Baruj Hu no nos hubiese sacado de la tierra de Egipto, todavía seríamos esclavos de Paro en la tierra de Egipto, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Obviamente, que desde ya tres mil años después de que sucedió esto, es un poco difícil de pensar que seguiríamos siendo esclavos de Paro en la tierra de Egipto. Hubo liberaciones de todo tipo, de la esclavitud, del cambio de los paradigmas de igualdad y fraternidad y hermandad en la mayoría del mundo, y la persecución de la esclavitud en la mayoría del mundo. Cuesta trabajo pensar que seguiríamos siendo esclavos, sin embargo, en la época cuando se elabora esto, todavía existía la esclavitud, y la esclavitud era súper acertada, súper difundida en todos los lugares, y los hijos podían escuchar de sus padres esta narrativa, que seguiríamos siendo esclavos, porque seguramente sería difícil que nos liberemos de las manos del poder del gobierno o del reinado de Egipto, tan fácilmente, en una sociedad o en sociedades en donde la esclavitud es aceptada, es muy difundida, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito de los hajamim de poner este enunciado en la respuesta? ¿Está súper entendible el tema de que salimos de la tierra de Egipto? Esa es la respuesta. Todas las diferencias que hacemos esta noche, el Yom Tov y el Hametz y la Matzah, todo lo hacemos para que sea un día distinto, para que podamos recordar los milagros. Eso está precioso, pero ese enunciado, y si no fuese que nos hubiéramos sacado de Egipto, seguiríamos siendo esclavos de Pará, en la tierra de Egipto. ¿Qué finalidad y propósito tiene este enunciado, que aparentemente no tiene que ver con la respuesta de la informativa de lo que sucedió esta noche, y de por qué esta noche es diferente a las demás noches, o hacemos diferencias? ¿Entienden la pregunta? La respuesta es que en la noche de Pesah, el propósito del relato de la salida de Egipto no es solamente o meramente informativa, sino es de experiencia. Significa que los hijos o los comensales, la gente que está presente en el CEDER, debe de pasar por una experiencia emocional del tema de la salida de Egipto. Es como cuando ves una película y te emocionas de lo que estás viendo, lloras, te ríes, te espantas, etcétera, etcétera. Tiene que haber un involucramiento emocional, un vínculo emocional con el relato. Y lo que hacen acá los padres, es decirle a nuestros hijos, pues imagínense cómo estaríamos ahorita si no fuese porque nos hubiéramos dejado de Egipto. Seguiríamos siendo esclavos. Y así los niños en su imaginación, o los hijos en su imaginación, se imaginan, uff, la esclavitud, los golpes, la miseria, la pobreza, el trabajo, etcétera, etcétera. Y ven la mesa de Yom Tov, y ven la mesa de Shabbat, y ven las comidas ricas, y ven el descanso, y ven el contraste, y se emocionan y dicen Baruj Hashem, y hay un sentimiento de agradecimiento a Dios. El propósito del involucramiento emocional es poder tener conclusiones de agradecimiento a Hashem, al Creador, por el milagro o los milagros que nos hizo. Entonces, en el Abadim Ainu, hay tres puntos importantes. El relato informativo, que son los primeros dos renglones, nos sacó a Hashem de Egipto con milagros, maravilloso. Hay el segundo punto que es el involucramiento emocional, que es Es involucrar a la familia emocionalmente. Y cada quien debe hacer su estrategia de cómo involucras a tus hijos. Emocionalmente en esto, ¿ok? Los relatos, la manera de cómo relatas, las actuaciones que haces, lo que pones en la mesa. Todo debe ser partícipe y socio en este involucramiento emocional. Y el tercer punto, importante también, dice, Inclusive, si todos sabemos la información y todos somos inteligentes, que sabemos derivar e implicar racionalmente las conclusiones y sacar conclusiones del relato, Aunque todos en la mesa sepamos, Aunque todos en la mesa sepamos, ¿Tú ya sabes la historia? Sí. ¿Tú ya sabes la historia? Sí. ¿Tú también? Vámonos a dormir. ¿Vamos a brincarnos directo a Matzah? ¿Vamos a brincarnos directo a Maror? ¿O a la cena? No. Dice el párrafo, Tenemos obligación de relatar. ¿Por qué? Por lo mismo, Porque el relato no es solamente tener información. El relato es despertar el vínculo emocional, el involucramiento emocional con el tema de la salida de Egipto para poder tener los sentimientos de agradecimiento correspondientes al Creador. Por eso en la Gada terminamos con el Alel. El Alel es después de todo lo que ya viví, vivencié de nuevo, reviví esos recuerdos de la salida de Egipto. Entonces podemos agradecer. Entendimos, por eso el Abadim ahí no es tan importante, porque el Abadim ahí no es un resumen de lo que tienes que hacer en esta noche. Tienes que ocuparte de la información y tienes que ocuparte del vínculo emocional, de cómo desarrollar emocionalmente el tema de la Gada. ¿Ok? Cantar, cantar. Cada quien hace su estrategia, pero el cántico, los rituales, las actuaciones, los detalles de la historia, todo, 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 tiene una función, un elemento importante en la noche del Ceder. Y acaba este párrafo de la Gada diciendo, todo el que aumenta y alarga en la historia de la salida de Egipto, es alabado, es aplaudido, es correcto, ¿por qué? Mientras más alargues, obviamente si se van a dormir no sirve. El tema es que el hecho de alargar y detallar provoque ese despertar de agradecimiento, ese despertar de reconocimiento, ese despertar de emoción. ¿Ok? Es el punto principal o los puntos principales de la noche del Ceder. Ahora vamos a terminar leyéndolo para que sepan cómo se lee, como cada párrafo que estamos explicando. Nada más pongan atención que la costumbre Shami y la costumbre y la tonada Halebi son un poco distintos. No mucha gente sabe, soy de los pocos que saben la diferencia. A ver si ustedes saben distinguir cada quien según su costumbre qué diferencia hay, ¿no? Entonces nosotros acostumbramos a decir en árabe esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Adain, Anu, Obanenu, Bnebanenu, Meshobadimayinu, Lepar'o, Bemisraim, V'afilu, Kullano, Chachamim, Kullano, Nibonim, Kullano, Yod'i, Meta, Tora, Muz'va'al, L'esapar, Bessiad, Misraim, B'chol, Hemerba'al, L'esapar, Bessiad, Misraim, Ereze, Meshobah, Tazkogu, Lishanim, Rbod, Nihim, Moth, Btobo, Zakobo, Zakobo,